El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que un buen gobierno es el que maneja el presupuesto con honradez, destacó en la conferencia de prensa matutina que se siente orgulloso que en Tabasco el conservadurismo no tiene fuerza política y prueba de ello son los resultados de las pasadas elecciones, por lo que en su rueda de prensa nacional dijo que así es Tabasco y no como lo pintan, al destacar la frase célebre del general Francisco J. Mújica que hay que tabasqueñizar a México, además de recordar un poco de la historia del país y su desarrollo. ¿Qué es un buen gobierno? Es manejar el presupuesto con honradez. Entonces, y el general Mújica fue el que dijo hay que tabasqueñizar a México y después el general Cárdenas, ya estoy presumiendo, dijo Tabasco, laboratorio de la revolución. Y yo tengo el orgullo, también permítanme presumirlo, de que en mi estado no tiene fuerza política el conservadurismo. Mi partido conservador en la pasada elección, en la elección estatal para diputados, obtuvo el 1.5 por ciento. Así es Tabasco y no como lo pintan. De la misma manera, dentro de su exposición histórica, recordó todos los logros de los estados de la República a través de los años. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.